Música Hola muy buenas a todos Gios y juegos, esto es Aploide Que tal estáis, espero que estéis todos muy muy bien Y espero que os vaya de maravilla Hoy vengo con un top diferente Porque os voy a enseñar los 10 mejores Juegos que esperamos para este 2017 Como ya sabéis hay desarrolladores Como Game Love, como Nintendo Como Sony, que van a lanzar Juegos este nuevo año Y a continuación por supuesto pues vamos a ver Trailer, vamos a hablar de muchos de ellos Vamos a ver imágenes reales ya de muchos De estos juegos y que te parece si empezamos Ya por supuesto te invito a que me dejes un like Para seguir haciendo videos de este tipo Nos vamos al puesto 10 Donde yo he dejado el juego Sheltered Un juego que ya está disponible en Steam Va a estar disponible tanto en Android Como en iOS probablemente en este año 2017 Y es un juego de supervivencia Muy chulo con unos gráficos que tienen Le dan así un toque personal al juego Y es un juego que a mi me recuerda Por lo que he visto y tal obviamente no lo he jugado Porque todavía no ha salido Me recuerda muchísimo a juegos como This War of Mine Que son de supervivencia Me recuerda también muchísimo a Fallout Shelter Y bueno es un juego muy muy esperado Que seguro que va a ser un éxito en cuanto salga Y por supuesto aquí en la playa vamos a estar pendientes De este juegazo y cuando salga por supuesto Pues habrá gameplay Nos vamos al puesto 9 con un juego de Nexon Compañía coreana que nos ha dado juegos como Dominations, Heat y muchos otros Esta compañía que ha crecido mucho en el año 2016 Y en este 2017 nos va a traer un juego Que ya está en algunos sectores de iOS Y va a salir tanto en Android como en iOS Este Durango Un juego también de supervivencia con dinosaurios Donde vamos a descubrir un mundo lleno de animales Y de diferentes cosas La verdad es que este juego me ha sorprendido mucho Empieza algo así como que vamos en una especie de tren Y hay como una catástrofe Y bueno nos atacan los dinosaurios Vamos a tener el poder de domesticar una mascota No sé El juego tiene una pintaza tremenda Y seguro que también le vamos a hacer un gameplay En cuanto salga aquí en Abloide Nos vamos ya al puesto 8 con un juego de Game Love Que por cierto vais a tener aquí una lista Donde vais a poder ver los juegos que se van a estrenar Tanto en el año 2017 como 2018 Los juegos que se esperan de Game Love Y bueno vamos ya al puesto 8 Donde se va a quedar el juego de mazmorra más esperado Este Dungeon Hunter 6 Un juego que va a salir en este año 2017 Y seguro que nos va a traer muy buenos gráficos Horas y horas de diversión Y es uno de los juegos más esperados para los amantes de los juegos de mazmorra Y que por supuesto saldrá tanto en Android como en iOS Nos vamos al puesto 7 con otro juego también de Game Love En este caso un juego del que se ha filtrado muy muy poquito Solo se han filtrado un par de imágenes de este Dying World Un juego así en una temática un poco cyberpunk Juego de rol con zombies con tiros Que tiene también muy muy buena pinta Y del que como ya os digo sabemos muy muy poquito Solo se han filtrado dos imágenes Pero estoy seguro de que lo vamos a disfrutar en este nuevo año Y va a ser todo un juegazo Seguimos con Game Love porque en este año 2017 Va a salir el Asphalt 9 Un juego también muy muy esperado Probablemente sea el juego de carreras más jugados de este nuevo año Y bueno ya hemos visto que el Asphalt 3 es la opcia Tiene unos gráficos tremendos Le han metido unos toques muy muy chulos de jugabilidad y tal Y bueno que nos separará este Asphalt 9 Yo supongo que más gráficos, más jugabilidad, más diversión Y por supuesto modos online que vamos a disfrutar muchísimo Pasamos al puesto 5 con este Modern Combat 6 O Modern Combat Versus Otro juego de Game Love Que promete ser el mejor shooter de este año 2017 Y cuidadito con otros desarrolladores que han traído este año Juegos como Bullet Force que son buenísimos Que tienen una jugabilidad tremenda En el online va de maravilla Y bueno de esto si es verdad que he pecado un poco a Galos En Modern Combat 5 que no iba del todo bien Lo que es el online, los servidores y tal Y hay muchos juegos como por ejemplo Bullet Force Que tienen ya una gran cantidad de usuarios jugando en el online Súper enganchados Pero estoy seguro de que cuando Game Love lance este juego Va a ser todo un éxito Y veremos a ver si va por fin bien lo que es el online y tal En el cuarto puesto se va a quedar todo un juegazo Que se supone que va a salir en este año 2017 No sé si en verano o por ahí Pero bueno, este Heroes Order and Chaos 2 La alternativa perfecta a Vine Glory Y ya ha salido el Order and Chaos 1 Que es un juego de tipo MOBA Que por cierto aquí arriba os aparecerá cuando lo tenga hecho Un top de los 10 mejores MOBA para disposición móvil Tanto para Android como para iOS Y bueno, espero que este nuevo Heroes Order and Chaos El segundo, pues sea mejor que el primero Porque si es verdad que desde que salió Vine Glory O juegos como Mobile Legends Le han ganado mucho tendernos a Heroes Order and Chaos Que fue por así decirlo el primer MOBA Que salió para dispositivos móviles Y espero que con esta nueva entrega Tome otra vez el mando en lo que son juegos tipo MOBA Aunque si es verdad que Vine Glory está muy fuerte Y Mobile Legends también Nos vamos al puesto 3 con un juego muy esperado Que ya también está en algunos sectores de iOS Este es Gunstar New Orleans Un juego que se ha criticado mucho Todavía no ha salido Pero se está criticando ya un poco Lo que son los gráficos tipo cartoon Como ya sabéis este juego es muy al estilo San Andreas Muy al estilo GTA Pero yo creo que es un juego que lo va a petar también Y que vamos a ver seguro aquí en Aploide Abandonamos un poco el barco de Gameloft Porque en este segundo puesto llega uno de los juegos más esperados de fútbol Que no se sabe si va a salir Pero bueno Este Dream League Soccer 2017 De hecho yo he contactado con los de Virtus Y no me han respondido nada Han pasado de mí tremendamente Pero bueno esperamos que salga un juego de Virtus de fútbol Sea cual sea va a ser todo un éxito Porque cierto es que le ha ganado el pulso a FIFA En lo que se refiere en juegos para dispositivos móviles de fútbol Yo creo que Virtus pues ha hecho los mejores Y a ver en este año 2017 con que nos sorprenden Y bueno en el primer puesto He dejado porque me ha sorprendido mucho Porque ya hay gameplay real de este juego Este Shadow Legend de los creadores de juegos como Unkiller Que tiene una pinta tremenda Tiene muy buenos gráficos A mi me han sorprendido mucho Y es por eso que lo he dejado en este primer puesto Porque me ha parecido gráficamente Y en jugabilidad muy muy chulo Y viendo juegos como este Con estos gráficos con esta jugabilidad Me estoy dando cuenta de que se está emparejando mucho De lo que son los juegos para móviles Con juegos de consolas Como por ejemplo puede ser Play 4 Por supuesto salvando las distancias y tal Pero bueno yo veo que se está acercando muchísimo Los juegos para móviles de hoy día Hay algunos que tienen unos gráficos impresionantes Y cada vez le veo un más futuro A lo que son los juegos para dispositivos móviles Y bueno con esta lista de los juegos a estrenar Para este año 2017 Yo os voy a dejar Muchísimas gracias a todos por acompañarme este ratito Deja tu like si te ha gustado este vídeo Proponme más top Proponme juegos Ya sabes que cada amigo ha un top Con los 10 mejores juegos que han salido esa semana Y bueno yo me voy a despedir Muchísimas gracias por aguantarme Un saludito Y nos vemos como siempre Aquí en Aploide Hasta otro amigo Que seáis muy muy felices Recordad siempre eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!